Hoy, 3 de junio de 2021, se hace realidad una de las cuestiones más importantes del pacto de gobierno que firmamos entre Izquierda Unidad y Partido Socialista el año pasado. Hoy ponemos en marcha una nueva forma de gestionar, recuperando servicios públicos para la ciudad de Elda. Se trata, como bien sabéis, y anunciamos hace unas semanas, de la gestión de las piscinas municipales de la ciudad de Elda, tanto de la piscina cubierta Nacho Jim, como de la piscina de verano de San Crespen. El camino, he de reconocer, ha sido un camino difícil, como todos los que abren camino ha sido complejo, pero aún así, a día de hoy, ya es una confirmación y podemos decir que ha merecido la pena el poder haber tenido ese trabajo durante estas semanas y meses que llevamos trabajando en este proyecto.